Yo creo que no estamos porque se pensaban pues fíjate lo voy a decir, Marta lo siento se pensaban que iban a ganar los suyos y no han ganado los suyos se pensaban que iban a ganar ese partido que democráticamente tiene derecho a estar en el parlamento pero yo me he casado en el 2005 y tú no me lo vas a quitar ni loca ¿a quién te refieres? a vos, a Bascal y compañía yo soy mujer ante todo mujer libre no pertenezco a ningún partido político pero he votado toda mi vida socialistas ¿y sabes por qué? porque es dentro de lo que había de lo que hay lo que más me identifico ¿y Feijóo que también es gallego? de Feijóo no me hables de Feijóo no quiero saber nada que tú has conseguido meter a la ultraderecha en nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!